Amigos de UCSG Televisión, sean todos ustedes bienvenidos a su informativo Agenda Universitaria. Como siempre, la mejor información de todo lo que se suscita en la Universidad Católica de Santiago de Guayaquil. Mi nombre es Paula Kuhn y hoy vamos a conversar con la doctora Alexandra Bajaña. Ella es delegada de vinculación de la Facultad de Ciencias Médicas y coordinadora de prácticas pre-profesionales de la carrera de nutrición. Hoy vamos a estar hablando acerca de un tema bastante importante, como lo son las prácticas pre-profesionales y las pasantías que realizan nuestros estudiantes. Muchísimas gracias doctora por estar con nosotros hoy en Agenda Universitaria. Muy bien, gracias por la invitación. Pues comencemos entonces hablando acerca de este tema tan interesante. Justamente hablábamos antes de la entrevista y hablábamos sobre los casos clínicos de la Facultad de Ciencias Médicas. Coméntenos un poquito acerca de esto, doctora. Ah bueno, primeramente pues, muy buenas tardes con todos. Las prácticas y pasantías pre-profesionales previstas en el proceso formativo de los estudiantes de la Universidad Católica de Santiago de Guayaquil son actividades curriculares orientadas al desarrollo de experiencias de aplicación de los aprendizajes. Y se encuentran pues normadas en la reglamentación vigente, reglamento del régimen académico CES y también en nuestro reglamento general de prácticas pre-profesionales y pasantías aprobados pues por el Consejo Universitario de la Universidad. Estas prácticas pues son hechas por nuestros estudiantes de la Facultad de Ciencias Médicas en escenarios reales, cruzadas pues en los hospitales que tenemos convenio en los principales hospitales y clínicas de la ciudad de Guayaquil, también en consultorios, en fundaciones, en empresas privadas y organizaciones sociales en la que podemos nosotros trabajar con un recurso humano aplicando pues las las experticias que los estudiantes vienen aprendiendo en las aulas teóricas y las aplican en escenarios reales afianzando sus conocimientos en la práctica con sus tutores de destino. ¿Quiénes son parte de estas pasantías, de estas prácticas pre-profesionales y qué se hacen con estos casos clínicos que exponen nuestros estudiantes, doctora? Entonces, en estos escenarios reales, como le dije, basados en evidencia científica, los estudiantes aplican las técnicas aprendidas, los criterios diagnósticos para evaluación, para prevención, para tratamiento y para intervención en las diferentes competencias que los estudiantes manejan. La Facultad de Ciencias Médicas tiene cinco carreras, medicina, enfermería, odontología, nutrición y fisioterapia. Estas cinco carreras están laborando sus prácticas pre-profesionales en escenarios reales, como mencioné antes, y de ahí toman los aprendizajes y de ahí afianzan sus estrategias, desarrollan habilidades y destrezas dentro en el manejo de estos casos clínicos. Y eso es lo que nosotros invitamos, que presenten en un día cada semestre. Hasta aquí venimos haciéndolo en cuatro semestros consecutivos, la exposición de casos clínicos, de casos que los estudiantes han manejado dentro de los escenarios reales. Han rotado por áreas de cirugía, por áreas de ginecología, áreas renales, áreas de quemados, áreas de clínica, áreas de lactancia. Entonces, en todos estos escenarios los estudiantes han cogido sus casos clínicos, los han podido estudiar, manejar, tratar y ahora pues lo presentan para servicio de la comunidad educativa en la que los estudiantes podamos observar, los docentes, la emoción de ver el empoderamiento del estudiante en el desarrollo del caso clínico, aplicando tecnologías innovadoras, tecnologías modernas, aplicando la ciencia, la investigación, vemos el dominio escénico en la proyección del caso, porque él trae todo preparado, donde está desde que lee la historia, la historia clínica, selecciona los instrumentos para evaluar, hace el diagnóstico, aplica los criterios y hace la intervención, la terapia que vaya a utilizar, sea una terapia física, sea una terapia nutricional, sea una terapia de rehabilitación, una terapia clínica o una terapia quirúrgica. Todas esas cosas el estudiante lo demuestra en la exposición de casos clínicos. Que justamente esta exposición fue, y disculpe que le interrumpa doctora, justamente esta exposición fue el miércoles 4 de agosto, ¿correcto? ¿Cómo se desarrolló este evento? ¿Cuántos estudiantes y docentes participaron? ¿Cuántos estuvieron involucrados también? Bueno, en esta cuarta exposición de casos clínicos tuvimos en escena, son cinco carreras, son tres casos por carrera, yo diría eran 15 casos, pero déjeme decirles que a pesar que estamos en emergencia sanitaria, que como que todo ha sido un poco más lento, más difícil, los propios docentes y estudiantes llamaban hasta la noche que querían presentarse. Tuvimos en esta ocasión 32 casos clínicos y tuvimos la participación de 15 docentes y lógicamente estuvimos más de 50 estudiantes en escena. Y para nosotros como facultad, como docentes, nos sentimos muy contentos. Es nuestra carta de presentación, ver que el estudiante, él mismo quiere participar, quiere demostrar lo que ha aprendido. Y nos ha gustado mucho al señor Recano y a las autoridades de la facultad, ver el dominio, el dominio escénico en la presentación del caso clínicos. Y ahora tenemos una nueva proyección, como ya tenemos cuatro semestres consecutivos presentando lo mismo, hemos decidido sacar una revista de casos clínicos de la facultad de licencias médicas para servicio y conocimiento de la comunidad educativa. Como yo lo mencionaba, es importante que los propios estudiantes de ciclos menores vengan viendo que ellos también lo van a poder hacer. Incluso les va a servir de guía porque hay un protocolo de atención. Para cada proceso clínico hay un protocolo de atención. Tenemos varios instrumentos que se utilizan para poder medir la composición corporal, para poder medir la fisiología del paciente, para poder hacer hasta una encuesta. Son instrumentos de evaluación, que son los criterios diagnósticos para poder llevar a una intervención apropiada. ¿Ya? Queremos, esa es nuestra meta en este momento. Yo pienso que ya para el próximo semestre ya tenemos nuestra revista de casos clínicos a la disposición de la comunidad educativa. ¿En qué beneficio también esto? Y ya nos mencionaba un poco que, bueno, las siguientes generaciones van a poder también beneficiarse acerca de esta revista. ¿Cómo se ha ido también trabajando en este proyecto tan grande y tan bonito por parte de la Facultad de Ciencias Médicas? ¿De dónde nace la idea? Y también, pues, ¿cómo se ha ido haciendo la gestión para poder finalmente tener el producto final? Bueno, le cuento que en esta ocasión no solamente se presentaron los casos clínicos de hospitales y clínicas y centros, sino también se pudo proyectar un proyecto que se manejó a nivel de teletrabajo. Porque como no podemos ir a estancias reales, entonces hemos tenido que hacer convenios con fundaciones. En este caso estuvimos trabajando con la Fundación Banco de Alimentos que da de comer a más de 23 mil niños. Y estuvimos haciendo una capacitación a través de telenutrición denominado teletrabajo con los líderes de las fundaciones. Y nosotros pudimos comunicarnos con ellos todas las tardes, los estudiantes, para poder sacar la evaluación dietética, poder sacar el nivel de conocimiento y poder con esos resultados intervenir. Entonces hemos hecho teletrabajo, hemos hecho telerehabilitación y telenutrición desde los domicilios a nivel online, con las fundaciones y con centros de diagnósticos ya seleccionados. Los estudiantes han podido trabajar con pacientes todas las tardes rehabilitando físicamente, en el caso de la carrera de terapia física, en la carrera de nutrición, en teletrabajo, habilitando o mejorando los hábitos alimentarios de esa fundación para que sea beneficiado a los niños que consumen esos alimentos. Se ha hecho eso. En cuanto a la innovación, es eso. No solamente casos clínicos, sino también resultados de proyectos y resultados de que por primera vez hacemos teletrabajo. ¿Quién creyera que a nivel de esto nos ha traído beneficio para innovar al estudiante en otros campos de acción? Pero todo es prevención y si ya no podemos prevenir, porque ya la enfermedad está, pues lograr que no se sume otra enfermedad más, sino que se mantenga con una buena calidad de vida hasta lograr tener una salud bastante adecuada y poder tener una vida larga y sana. No una vida larga, pues imagínense con tantas dificultades. Sí, eso es nuestro reto actualmente. Hemos involucrado varias instancias por varias líneas que podemos unirnos para que el estudiante tenga más escenarios de acción. Con esta información, doctora, nos vamos a una pequeña pausa, pero ya regresamos acá en su informativo Agenda Universitaria. Amigos de UCSG Televisión, continuamos con su informativo Agenda Universitaria. Estamos conversando con la doctora Alexandra Bajaña. Doctora, pues ya nos daba un poquito acerca de esta exposición de casos clínicos que se ha realizado por parte de la Facultad de Ciencias Médicas, también este nuevo proyecto que se viene de la publicación ya en una revista de esta exposición de casos clínicos. Y hay una pregunta que muchas veces se hacen las personas y dicen cómo se han estado realizando las prácticas pre-profesionales, cómo se han estado realizando estas pasantías en la Facultad de Ciencias Médicas. ¿Cómo ha sido esta gestión a lo largo de estos tres semestres que nos hemos enfrentado a la pandemia? Bueno, salió la normativa vigente por el CASES y el reglamento interno fue hacer dos escenarios. El escenario en la que se podía conectar con la institución hospitalaria que nos podía recibir, porque los hospitales incluso dijeron por este semestre no, porque tenemos mucho contagio, dijeron que no. Sin embargo, la carrera de medicina y la carrera de enfermería, ellos continuaron. Y es más, los estudiantes revelaron, en la exposición de casos clínicos, revelaron que ellos tuvieron que irse de la casa, alquilar un departamento para poder cumplir sus prácticas, para no poder contagiar a sus familias. Ellos quisieron hacer la práctica. Nosotros hemos continuado las carreras que manejan pasantías, continuaron. Las carreras que manejamos prácticas a nivel ya en situ, hemos podido hacerlo a través de teletrabajo y lo hemos hecho a través de telerehabilitación, pero siempre estuvimos en contacto con el paciente. Los docentes pudieron hacer convenio puntual con una carta de compromiso con el hospital para que los pacientes del propio doctor, el propio docente, se conecte con el alumno para que el alumno le dé la rehabilitación, le haga el seguimiento. En el caso, por ejemplo, de terapia física, ellos, los estudiantes se conectaban con los pacientes de los hospitales en las tardes, se conectaban y el estudiante le podía dar la rehabilitación. En el caso de la carrera de nutrición, lo mismo. Nosotros nos conectábamos todas las tardes con las fundaciones participantes, con las líderes de las fundaciones, para poder dar la alimentación adecuada día a día, poder controlar esa alimentación a beneficio de 23.000 niños. Entonces, toda la tarde tuvimos 77 estudiantes conectados con el Banco Mundial de Alimentos, por ejemplo, con las fundaciones del Banco Mundial de Alimentos, en el caso de esa carrera. En el caso de la carrera de enfermería y medicina, ellos siguieron en los hospitales y clínicas, prácticamente como arriesgando, pero gracias a la buena bioseguridad y gracias también a la buena gestión que los propios docentes estuvieron haciendo con los chicos, no tuvimos ningún problema. Ellos continuaron adelante. La carrera de odontología también. Ellos se manejaron con estudios de casos, casos de escenarios reales como pacientes y pudieron hacer también un sinnúmero de perlas, un sinnúmero de recomendaciones que salieron a la plataforma de la universidad y a la red, que teníamos a beneficio no de una comunidad seleccionada, sino de la comunidad en general, de todo lo que son los cuidados ortodoncios. Entonces, ellos hicieron todo ese tipo de situaciones con las madres de familias, que ya tienen ellos contactos con diferentes centros, las madres de familias se conectaron y pudieron, las estudiantes de la carrera de odontología, poder hacer su práctica. Y qué lindo, porque tenemos, bueno, eso ya está grabado en los archivos de la universidad. Tenemos las evidencias que son, las confidencias que nos dijeron los propios beneficiarios. Esas son, la tenemos con mucho cariño videos que nos mandaron agradeciendo que habían superado las expectativas de lo que ellos se habían pensado hacer. Los están aplicando para su familia, en sus casas, todo lo que ellos han podido aprender con las enseñanzas de los estudiantes por medio de esta vía online. Esos son los testimonios que para nosotros es otra carta de compromisos, otra carta de que estamos haciendo bien las cosas. Y los estudiantes se sintieron felices y ellos, los propios estudiantes, nos hicieron llegar estos testimonios de los beneficiarios que ya los tenemos registrados en nuestros archivos de los pacientes, cómo están totalmente agradecidos que los chicos cada tarde se conectaban con la dificultad que sea, porque hasta para todos los profesionales, esto es algo igual para los pacientes, también con dificultad, pero allí tuvieron ellos conectados. Y en esta ocasión, como es como teletrabajo, no solo se beneficia al paciente, sino la mamá, el papá, los hermanos, y todos escuchaban pues las charlas de prevención que daban nuestros estudiantes y las técnicas, porque no solamente era charla, sino enseñar ciertas técnicas para poder mejorar la situación actual del paciente. Qué bonito también manera de vincularse con la comunidad y que los estudiantes a pesar de las circunstancias pues hayan podido superarlas y realizar sus prácticas y sus pasantías con total normalidad. Doctora, también pues comenten un poquito acerca de los beneficios y de los objetivos que tienen el poder también pues buscarles que a pesar de las circunstancias ellos continúen vinculándose con la comunidad y realizando pues todas esas tareas que les toca realizar antes de graduarse. Bueno, eso ya es una normativa de la universidad como cuando yo comencé diciendo es la normativa del CED de que los estudiantes tienen que hacer prácticas en escenarios reales en dos componentes, componente laboral y componente comunitario. Son horas que ya están en la malla curricular de todas las carreras de la Facultad de Ciencias Américas para que cumplan un tiempo que son 400 horas en algunas carreras en otras son 1.000 horas de prácticas pre-profesionales en situ a nivel comunitario y a nivel laboral. Los estudiantes de medicina no solamente están en las instancias clínicas y en las instancias especiales, ellos están también haciendo trabajo comunitario el Ministerio de Salud Pública que es nuestro ente rector porque nosotros nos manejamos con las partidas presupuestarias, nos manejamos con el sorteo de plazas y los mandan los estudiantes a áreas comunitarias donde se necesita el apoyo del médico y los estudiantes hacen allí prevención. Esperan, por ejemplo, el día de la lactancia, explican el día del SIDA, el día del médico, ellos esperan el día de la semana sin humo, enseñan todo este tipo de prevención en la comunidad. También el día de la diabetes y también ellos tienen un sinnúmero de bases de datos que ya han cogido en la comunidad, en la presión material, la glicemia, el IMC, todos estos son factores que pueden llevar a un riesgo aumentado cardiovascular y de ahí seguido a otros trastornos metabólicos. Los estudiantes están haciendo en la comunidad, nos han mandado ya las evidencias, el tutor de ellos, nos mandan unas evidencias maravillosas como los estudiantes van a la comunidad a veces hasta con lancha a pie llevando pues la información o haciendo prevención en las enfermedades metabólicas que por lo regular se tiene cuando ya se pasa cierta edad. Doctora, con esta información nos vamos a una pequeña pausa pero no se despeguen de UCSG Televisión que ya regresamos en Agenda Universitaria. Vídeos de UCSG Televisión continuamos con su informativo Agenda Universitaria en este último bloque y conversando con la doctora Alexandra Bajaña. Doctora, sabemos que por parte del Departamento de Vinculación en la Facultad de Ciencias Médicas se realizan todo tipo de actividades. Hablemos un poquito también acerca de los beneficios que tienen y los espacios con los que cuentan nuestros estudiantes para poder realizar sus prácticas, sus pasantías, para tener también este contacto previo a la vida laboral y poder desarrollarse al máximo. ¿Con qué contamos dentro de la Facultad de Ciencias Médicas? Ah, bueno, como Ciencias Médicas pues tenemos nuestro pilar son los laboratorios. Manejamos laboratorios de simulación, tenemos laboratorio de bromatología, de bioquímica, de microbiología, tenemos laboratorio de dietética, laboratorio de nutrición, laboratorio de fisioterapia y tenemos la clínica odontológica dentro de nuestro campus. La clínica donde damos servicio a la comunidad totalmente gratis a la atención de los estudiantes. Es una clínica muy bien puesta con todas las normas de bioseguridad y está manejándose con una estadística muy buena. Esos son nuestros espacios de práctica para poderlos preparar a los chicos cuando van a la pasantía que vayan ya con los conocimientos bien afianzados a través de la práctica. Manejamos un laboratorio de simulación donde tenemos allí el cuerpo humano con monitoreo con ambú con espacios donde podemos ver la emperancia en el caso de su composición corporal nos avisa su presión arterial nos avisa sus signos y síntomas ¿no? Y el estudiante está viendo todo eso mientras está actuando con alguna técnica está viendo la saturación está viendo la temperatura está viendo la presión arterial del paciente con ese tipo de laboratorio él está trabajando en escenarios muy reales en este tipo de laboratorio de simulación incluso es una pantalla tan grande que se está viendo lo que él está haciendo y los otros que están viendo cómo se está desarrollando estudiante por estudiante con el caso el profesor le pone un caso altera los signos vitales del paciente y luego el estudiante aplica la técnica apropiada para el proceso que se hace en la clínica en este tipo de casos ya y luego pues tenemos también los laboratorios de dietética donde ahí pues se maneja lo que es la evaluación de la dieta con unos macronutrientes y se calcula el valor calórico total de cada de cada dieta a nivel para cada patología específica los estudiantes hacen sus cálculos ahí y podemos ajustar una dieta rica en proteína y que tenga baja grasa y que tenga 2000 gramos de sodio y que tenga 1400 de potasio bueno ahí los alumnos hacen todo su trabajo al igual con todos los otros laboratorios sirven como un eslabón un escalón a la pasantía tenemos nuestros laboratorios y cada vez los vamos innovando más y los vamos actualizando mucho más sin duda es un gran beneficio también para poder tener ese contacto previo al mundo laboral doctora y hablábamos también bueno justo en el cortecito estábamos conversando un poco sobre estos beneficios y usted me hablaba de un tema bastante interesante como lo es la actualización académica coméntenos también a nuestros amigos televidentes de qué se trata la actualización académica en la facultad de ciencias médicas de la UCSG bueno todos los semestres nosotros como en todas partes se planifica se planifica el semestre se planifica todo lo que se va a hacer a nivel académico a nivel de vinculación qué se va a hacer con los graduados porque también le hacemos un seguimiento a los graduados qué vamos a hacer con lo que es arte y cultura porque también tenemos un indicador de arte y cultura en la que los estudiantes participan en eventos culturales hasta en oratorias hacemos que el estudiante haga una dramatización bueno todo eso tenemos y son en fechas específicas por ejemplo en la noche guayaquileña hacemos chicos ese tipo de actividades como nosotros también tenemos la parte académica que es nuestro fuerte hacemos actualización académica planificando clases magistrales basadas en evidencia científica con los convenios que tenemos con las universidades de otros países tenemos con la universidad de Granada de España en la que nosotros nos contactamos con el docente y él a través de online se presenta con los estudiantes y enseña con la experticia todos los semestres nosotros traemos invitados de diferentes hospitales lo hacemos a través de casa abierta en la que se presenta la experticia o también lo podemos hacer puntual lo invitamos preparamos el auditorio invitamos a todos los estudiantes que se beneficien de alguna experticia algún estudio y algún resultado en cuanto a las enfermedades que tenemos actualmente entonces ese médico nos acepta y nosotros se lo presentamos a los estudiantes y a la comunidad universitaria a los docentes también para beneficiarnos de las nuevas tecnologías de los nuevos casos y sobre todo pues el tratamiento que están haciendo para nosotros eso es muy innovador eso se llama para nosotros actualización académica en la que semestre a semestre todos los docentes tienen el reto y tienen la responsabilidad de traer unos expertos en algún tema especial y sobre todo en el tema de moda o en el tema que nos está ahorita aconteciendo que ya todos sabemos que es lo del COVID-19 pero sin embargo hay otros temas que se han estado que son las enfermedades catastróficas como el cáncer el SIDA la distrofia muscular la arteriosclerosis que son de día a día y que debemos saber nosotros que si lo hacemos bien el paciente tiene larga vida y evitamos los UCI evitamos pues las muertes prematuras la mayoría de las enfermedades la mayoría podían haberse prevenido podían haberse prevenido teniendo este tipo de capacitación estamos tratando de que los estudiantes no solamente curen sino que prevengan y busquemos la causa y no estemos solamente trabajando con la concentración sino que busquemos la causa por qué le dio qué hubo que tenga el raciocinio tenga el poder del análisis y el entusiasmo de la investigación para poder prevenir las enfermedades y si ya la tiene como les dije antes hacer pues que esta enfermedad la pueda no se pueda sumar otra que no se sume otra más ya la tiene pero que no se sume algún otro problema si es diabético que no se sume una hipertensión que no se sume una obesidad que no se sume una hipertensión entonces ahí sería un riesgo aumentado queremos es que nuestros estudiantes se preparen con calidad y calidez dirigiéndose pues con metodologías altamente humanas en las que se pueden prevenir y si ya la tiene como les digo que no se sume a otro problema sin duda trabajar en la prevención es una gran iniciativa por parte de la Facultad de Ciencias Médicas de la UCSG y toda la información de las actividades que realizan se encuentran en las redes sociales que están apareciendo en este momento en pantalla muchísimas gracias doctora por acompañarnos hoy en Agenda Universitaria ha sido un total gusto poder conversar con usted muchas gracias estoy a las órdenes y espero pues que nos visiten pronto que pasen bien gracias y con esta información amigos de UCSG Televisión nos despedimos hasta la próxima ocasión continúen la señal de su canal universitario